Hola, buenos días a todos, grandes maestros, maestros, instructores, amigos, hermanos del Taekwondo. Como ustedes saben, los días 2, 3 y 4 de diciembre se realiza el octavo campeonato centro-sulamericano de Taekwondo ITF. Hasta la fecha estamos trabajando con un equipo muy competente, como siempre, apoyado por grandes maestros e instructores de primero nivel. En la materia anterior no pude confirmar la fecha porque no estaban abiertas las aduanas, ahora se han abierto todas las fronteras y por eso está confirmado el campeonato los días 2, 1, 2, 3 y 4 de diciembre, en Foz de Iguazú, en el gimnasio Cavalcante. Realmente en este momento no tenemos una confirmación de cuántos países participarán, pero sí, siempre sabemos que el cono sur está siempre presente, ¿no? Que son Bolivia, Paraguay, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, esperamos contar con la presencia de Centroamérica, Colombia también, que siempre está presente. En fin, los comentarios hoy son muy buenos, hay que tener en cuenta que recién ahora se comenzó a mover todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!